Mira, esta persona, Almadelia Fuentes, fue víctima de la delincuencia mientras salía de una reunión ocurrida allá en la colonia Las Torres. Resulta que en este sector, al interior de su vehículo, traía un maletín en el que guardaba papelería importante a su nombre. Algunas escrituras, así como el estéreo del vehículo. La afectada detalló que tras haber investigado por su propia cuenta, logró identificar a los presuntos sospechosos, a quienes señaló como Eduardo, Pedro y Daniel N., contra quienes ya existe, por cierto, una denuncia formal ante las autoridades. Almadelia señaló que en el maletín traía dos escrituras, además de los papeles de su vehículo, diversa papelería de su familia. Incluso la mujer confrontó a los presuntos responsables. Sin embargo, los hombres negaron recordar dónde habían tirado los documentos debido a que presuntamente se encontraban bajo los influjos de sustancias tóxicas. Ya le decía yo que este problema de la ingesta de sustancias tóxicas está inundando en las colonias, la chaviza de las colonias aquí en la ciudad de Saltillo. Almadelia está solicitando el apoyo ciudadano para recuperar este maletín que fue tirado por los maleantes, por lo que cualquier información la estará recibiendo al teléfono que le voy a pasar a continuación, 844-893-6761. Repito, 844-893-6761.